13.21 minutos de la ciudad de Buenos Aires Llega el momento de darse Ignacio, ¿es el primero? No, es el segundo Es el segundo El primero es Miguel ¿Qué tal Miguelito? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día ¿Cómo estás? Siéntame Miguel No, no, ya sí, no No, no, siéntame Siéntame Miguelito, ¿cómo le va querido? ¿Bien? Bien, bien Bueno, esto se escucha mal de movida Con lo cual tenemos la sensación de que este llamado No va a poder ser completado en su totalidad ¿Usted entiende? No, me muero Y pero se escucha bastante mal querido ¿Cómo podemos hacer? No sé No, a ver se escucha bien, ahora sí se escucha bien ¿Dónde está usted? En Morón ¿Usted es remisero? Sí, es remisero ¿Está manejando? No, no, no Me hice a un lado, puse baliza y me quedé acá con ustedes Me gusta que los oyentes ya saben que no pueden salir al aire manejando La gran mayoría estaciona antes de salir al aire y eso está muy bien ¿Hincha de Morón, Miguel? Sí, fanático del gallo Del gallo, claro Están ahí, están peleando Sí, no, bien, bien, con el nuevo monumento que tenemos ahora Estamos en noviembre, Miguelito ¿Qué libro leyó este año? ¿Cómo? ¿Qué libro leyó este año? Si es que leyó alguno No, no, todavía no leí ninguno Lo dejé de lado por ahora ¿Cuánto hace que no lee un libro, Miguelito? Sí, no sé, más o menos tres años ¿Cuál fue el último libro que leíste, Miguel? No, eran aventuras, así, piratas, cosas, aventuras ¿Pero qué edad tenés, Miguel, vos? La vida de Cayetano Excelente Fue excelente Excelente ¿Pero qué edad tenés, Miguel? Yo tengo 30 años Ah, 30 No lo aparezco, aparezco 25, aparezco un mes Ah, perfecto Ah, esos hermosos ¿Y a quién le querés dar, Miguel? A Mara No, no, no a quien a Mara, ¿a quién le querés dar? ¿Eh? A Mara A Mara ¿Quién es? A Mara Azul No, no, Mara, se llama Mara ¿Quién es? Mirá ¿Cómo? ¿Quién es? Va a ser muy difícil O sea, viajó consigo en una ocasión y quedó todo bien ¿Una clienta del remis? No, 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 no es clienta Fue un pasajero así de un club que llamó por casualidad y dijo si podríamos hacerle un viaje Es hermoso, Miguel ¿Y cómo? Quiere decir que no es una clienta habitual, sino que una sola vez viajó con él ¿Pero el teléfono, perdóname, el teléfono te lo dio ella o lo sacaste de la remisería? No, 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 me lo dio ella Ah, ok ¿Pero te lo dio con fines laborales para que la ubiques después o te lo dio con fines de interés sexual? No, 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 o sea, con el de concretar algo Bien Bueno, llamémosla, llamémosla a Mara Mara A Mara Él quiere... ¿Volvió esta cortina, Azúcar? Sí, es horrible, un asco Eso está bien Me gusta más la otra A ver Estamos llamando, ¿eh? ¿Qué estás boludeando? No, no, después de una le quiero dar No, no Títate las bragas Tres preguntas, querido ¿Qué tema es este, eh? Tres preguntas, querido Tres preguntas Sí, la tercera si da para darse, por favor A esta altura no hay que explicar Vale, vale Qué lindo país ¡Basta! Está bien este tema Es un temazo Gente, pregunte si no es Barbosa ¿Eh? Shh ¿Te habla de Barbosa? Ah Otra vez, dale Coño Quítate las bragas ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo le llaman? Quítate las bragas Haga lo que hagas Quítate las bragas ¿Atendió? Hagas lo que hagas Quítate las bragas ¡Hola! Hola Hola Sí, ¿quién habla? Hola, Mara Sí ¿Qué tal? Hola, Miguel Ah, ¿cómo estás? Apenas te escucho, Nero Ah, bueno, sí Es por la señal Escuchame ¿Vos estás ocupada ahora? Sí Estoy en Morón recorriendo Y estoy haciendo un par de cosas mías Ah, bueno Yo, o sea Después más tarde ¿Te puedo ubicar? Sí, más tarde Sí, avisame ¿A qué hora más o menos? Sí, no sé, Nero Ahora cuando yo llego a casa Yo te aviso, ¿vale? Bien Ahora, ahora pregunta, Miguel ¿Te puedo hacer una pregunta? Bien ¿Qué? ¿Me escuchás? ¿Te puedo hacer una pregunta? Bien Sí, decime Sí Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Andy? Con el sofá Que a Radio Metro ¿Cómo estás, Mara? No, me muero Ah, sí, decime Sí, Mara ¿Qué tal? ¿De dónde sos, Mara? Muy bien Perdón, pero, ¿para qué? ¿Quieres saber dónde soy? Claro, ahora te cuento Es que no tenés Pero Miguel, ¿por qué pedís agua? Miguel, si lo tenías medio resuelto No, no, pero en este caso Yo por eso, o sea, no la pude congresar a la misma Porque el sofá Se me complicó para ¿De dónde, Mara? Se me complicó De acá de Morón De Morón Tenía acento de Morón Claro, parecía guaraní Tenía 20 ¿Quién es? Está buena, Mara, ¿no, Miguelito? Está Acción del medio No me hablé de jamón No puedo más por un tiempo, jamón ¿Qué tiene de lindo? ¿Qué hacemos? ¿La llamamos de vuelta o vamos por otro caso? No, de vuelta Vamos de vuelta Igual hay que ver si entiende Quiero concretar esto ¿Qué tiene de lindo, Miguelito? El 7 Buena delantera Ah Igual Miguel le dice Va a estar para darse el mismo beso Agua Hola Mara Hola Mara, ¿qué tal? Andy soy Andy con el sofá de Radio Metro Hola No es un chiste, es verdad, ¿eh? ¿Me escuchás, Mara? Mara, ¿me escuchás? ¡Eh! ¡Bri, no! ¿Qué bien, cabrón? Para mí hay que llamar de vuelta Sí Sí, porque no entiendes Miguel, llamale y explicale que está saliendo en la radio No, no puedo explicarle más nada No, 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 Miguel Ahora la llamamos, Miguelito ¿Vos le podés explicar que ya está en vos? Sí, yo le explico Teneme fe, Miguel Dale, dale Yo me encuentro con ustedes Sí, vos Sí, 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 sí Ahora voy Aquí el hongo Hola Mara Hola Sí, no me cortes Te tengo que contar una buena noticia No me cortes, ¿sí? Tenés un minutito, te la explico Sí, ¿quién habla? Yo me llamo Cayetano Estamos saliendo en vivo para el programa de Radio Perros de la calle Que conduce Andy, que te saludó antes Andy Kuznesov Mara Mara Mara, en un momento se pierde Mara Mara, no No, otra vez se cortó Pero por favor ¿Por qué no tiendes de vuelta, aparte? En todo caso, que no tiendes de vuelta Sul, si duras un minuto, te pago una cena Vamos Por favor, vienen a la mano Sí, vamos Voy yo ahora, ¿eh? Voy yo Un minuto, ¿eh? Te empiezo a contar cuando... Desde que atiende Desde que atiende Minutito Dale, dale Vamos, perros ¡Tapé las bragas! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¿Cómo? Callado, Miguel, ¿eh? Dale Truco ¡Siguié! ¡Lárgalo, Cogote! ¡Bien! Hola Hola, Mara Sí, ¿quién habla? Ah, ¿cómo te va? Gabriel Schurte habla de Radio Metro ¿Qué decís? Eh, ¿para qué me llamo? Mirá, te llamo por lo siguiente Resulta que nosotros acá tenemos una sección todos los lunes Casualmente ayer fue feriado Entonces, lo estamos haciendo un martes Que día laboral Te estamos interrumpiendo quizás en tus actividades Pero aquí Miguel, nuestro amigo Quería, de alguna manera Tener relaciones sexuales contigo ¿Estás de acuerdo? Ay, qué rompe bola ¿Por qué? Él me rompe ¿Sabe qué? Sí No tiene por qué meterse en lo... Miguel, ¿está? No, pero Miguel... Tiene razón No, no, no Pero escuchame, Mara Miguel no se animaba a decírtelo No, 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 pero se me lo dijo él Bueno, a ver, para que te lo dice Para que te lo dice Para decir la cosa Espera, Mara No, está bien, está bien Tiene razón, Mara No, Mara, Mara No, Mara, Mara 10 segundos 10 segundos Mara Vamos a Atlanta, carajo Mara Mara No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué atiende el mismo número? Llamala, que yo Ahora ¿A quién le toca? Lo voy a hablar yo y voy a terminar con esto No, no, que vaya Andrés Que vaya Andrés, que vaya Andrés que sabe No, a vos no te pago A vos Miguel Dos minutos para la serie ¿Querés hablarle vos? Sí, sí ¿Querés hablarle vos? ¿Querés que le hable? Como quieras, sí Hablale, a ver Igual no creo que atienda Sí, va a atender Pero Miguel, decíselo Ella dijo ¿Por qué no me lo dice Miguel? Decíle que querés tener sexo Sexo, sexo, sexo No digas nada para dar Decíle sexo Que veas el amor Con la ropa puesta Dale, dale ¿De qué color era la bata de Sandro? Roja Bien Mostrame las tetas Sí, no me da la vida, ¿verdad? Deja tu mensaje Y ya está Tapado el celular, Miguel Sí, sí Un abrazo, Miguel Era vos Y ya está Saludos a todos ¿De qué color es la nieve, Jules? Blanca ¿Quién toma la vaca? Leche No, agua, Jules Tenés razón Lo hago en esta Sí, sí Entro siempre Entro siempre ¿De qué tengo ocho años lo hago, Jules? Sí ¿En serio? ¿Desde los ocho años? ¿Desde los ocho años? ¿Sos boludo? Dos cosas tiene La Habana Que no las tiene Madrid Mujeres por la mañana Y por la noche ¿Por la noche qué? Te rompo el orto No, no, no Son tan dorados Es la otra ¿Por qué entraste? ¿Por qué entraste? ¿Por qué entraste? Te voy por el tra... ¡Qué pelotudo! ¡Mara! ¡Mara! ¡Por Dios! Mirá, para mí hay que llamar de vuelta Jules, ¿podés no escuchar? Puedo No escuchar No escuchar, 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 no escuchar No te escuchar No, pero sacate el auriculo Ah, te lo sacate, va Va a decir Cinco carpintero rojo Listo, Jules ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Vení, Jules Vení, vení Listo Pará, ya está Ya está Listo ¿No escuchaste posta? Juro que no. Muy bien. Juro que no. Listo, vas a tener que contestar rápido, ¿sí? Dale. Vas a tener que contestar rápido. Último campeón del torneo Apertura. Ñuls. Último campeón del torneo Clausura. Vélez. Vélez. ¿Con quién? Pero vos llamás Jules. Pero no lo sabía. No me he acordado. ¿Con quién perdió Argentina en el último Mundial? Que nos quedamos afuera. Con Alemania. ¿Cuánto? 4 a 0. ¡Decí un número ya! ¡Un número! ¡Seis! ¡No! ¡Y un oficio! ¡Un oficio! ¡Mecánico! ¡Y un color! Rojo. No, uno de tres. Metiste el 33%. No, mal, 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 mal. ¡Mara! Mal. Es que además lo primero, no lo hago desde el séptimo grado. Lo primero era el oficio. Probálo con alguien. Probálo con alguien. Es un oficio. Es un oficio y un color todo junto tenés que pedir. Es decir el número. Es todo junto. Decime un oficio y un color. Ya. ¿Qué? Por ejemplo, es decir un oficio y un color. Ya. Ya, otro. Un oficio y un color. Dentista y negro. No, a ver. ¿Podemos traer a alguien? No, hay que traer a alguien de la radio. Agarrá a alguien del pasillo. 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 ¿Para qué? Escúchame. Esto se escucha en el pasillo. ¿Pero qué? ¿Qué se supone que tiene que decir? Carpintero 5 rojo. Trae a punto. No lo digas. Carpintero 5 rojo. Carpintero rojo. No, ¿por qué? El número también va. Para mí yo nunca lo hice con el número. Y uno... Sí, Carpintero 5 rojo. Y lo más importante de decirlo es lo de Capricornio. ¿Eh? Agarrá. Ignacio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, me ha liado tanto. Cayetina llegó, pero Cayetina, ¿a quién trajo? ¿A para darse? Para. Ah, trajo a... ¿Vino Karina? ¿Para quién es Karina? ¿Este es María José? Karina. Ah, Karina está en línea. Majo. Ah, Majo. ¿Cómo estás? Hola, Majo. ¿Estás escuchando, Majo? Sí, estaba escuchando. Ah, bueno, te mandamos un abrazo entonces. ¿Entonces para qué te trajeron? Un beso. ¿Tiene sentido? Adiós. Pero escuchaste. Cayetina, sos boluda, ¿estás escuchando? Buenas tardes. ¿Son taradas? Sí, sí, sí. Sí, sí. Decí una boluda, ya, decí una boluda. Cayetina. Sí. Karina, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? ¿Estabas escuchando, Karina? Sí, estaba escuchando. Sí, claro. No, a veces están trabajando. Qué arrazo. Bueno, Karina, ¿a quién le querés dar? A Rodrigo. Ajá. Qué mala onda que tenés. No, bueno, es que nada, me levanté hace un ratito. ¿Por qué aquí hiciste anoche? Nada, me quedé estudiando. ¿Qué estudiás? Medicina. Ah, ¿en qué año estás? En segundo. ¿Y qué te gustaría ser? Cirujana. ¿Por qué hablan como si estuvieran acabando los dos? ¿Ya viste un señor muerto? Sí, hace mucho. En anatomía, ¿no? Sí, en anatomía. No, en derecho. ¿Y el señor que estaba muerto, de alguna manera, ya estaba usado o lo abren para ustedes? Lo abren para nosotros. No sigas con las preguntas. Es importantísimo. Es horrible lo que está. Es lo que está diciendo. ¿Cómo era tu nombre? Karina. Sí. Karina, ¿qué edad tenés? 23. ¿Sos fiestera? Sí. Sí, no sé, sí. Lo que pasa es que... Sí, cuando me gusta salir y está todo bien, sí. Pero vos de repente vas a un boliche, te gusta un pibe, te levanta, vas a la cama esa misma noche. Depende de la circunstancia. ¿Se me gusta, sí? Si te gusta, sí. Sí, sí, obvio. Está muy bien. ¿Sos linda? Creo que sí. Tiene un ritmo infernal esto. Escúchame, Karina, llamémoslo entonces al pibe. Lo conoces hace dos años, es amigo, compañero cuarto de su primo. Su primo es celoso, pero ella le quiere dar igual. ¿Es celoso de él? No, es celoso. No se está dando murra con el primo, ¿no? No, chicos, por favor, no. Me parece que se la mastica a tu amigo, ¿eh? No. ¿De alguna manera? Pero tu primo, compañero cuarto de la facultad, ¿de qué? No, no, no. Ellos son amigos de toda la vida y, bueno, nada, alquilaron juntos. Ahí directamente hay una relación. Sí, se la acabaste. Sí, chicos. Bueno, te vas a enterar ahora. Te vas a enterar ahora, ¿eh? ¡Puta! ¡Quítate las bragas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Háganse, háganse, 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 quítate la braga! ¡Eh! ¡Háganse! Hola. Hola. Hola, Rodri. Sí. Hola, Karina, la prima de Pablo. ¿Cómo andás? Ah, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, bien. Te quería hacer una pregunta. ¿Eh? Que te quiero hacer una pregunta. La semana que viene voy para San Luis. Ah, ¿verdad? ¿Cómo andás? ¿Eh? ¿Al cumple de tu primo? Sí, voy para allá. Y quería saber si podíamos volar. ¿Vos estás muy ocupado? Eh... Sí, vamos. Sí, sí, tengo tiempo. Volamos. Bueno, dale. Y después podemos, no sé, pasar el día en un dique o algo. ¿Cómo? Después, ¿podemos pasar el día en un dique o algo? Sin que te pague, ¿no? ¿Te pintó el amiguismo de golpe? No, pero bueno, qué sé yo. La otra vez como que quedó todo medio inconcluso. ¿Qué cosa? Nada, qué sé yo. Como que había medio... Habíamos arreglado para vernos y justo, bueno. Estaba mi primo, estaba mi hermano y como que... Nada, arrugaste un poquito. Sabelo. Pero, bueno, nada, hice otra pregunta más. Bueno, sí, sí, ningún drama. Eh, después de eso, ¿da para darse? ¿Cómo? Si después de eso, ¿da para darse? Si después de eso, ¿da para darse? Sí. ¿Darse qué? Si da para darse, si da que tengamos una noche de sexo. Mierda, che. No solamente es amiguismo. Dale. Este pinto loca de mierda. ¿Por qué? Qué sé yo, no sé. Vení, vemos, hablamos acá. No, pero tenés que contestarme. ¿Tenés que qué? Me tenés que contestar ahora. ¿Por qué tan desesperada? Porque sí. Porque la otra vez, al final, vos habías dicho para que nos veamos y todo, y después, al final, quedó en la nada. Bueno, pero vení y nos vemos acá, qué sé yo, por teléfono. Sí, qué sé yo, no sé. La verdad, no sé. Agua. Aparecí, aparecí. Rodrigo. Sí. Vos estás en San Luis, ¿no? Te cambió la voz, Karina. No, no, no. Te hablás con el sofá acá de Radio Metro. ¿Cómo estás? Rodrigo, de Buenos Aires. ¿Todo bien? Bien, mime, escuchame. La sección es el da para darse y ella te quiere dar. Sí. Pero ella te dijo, da para darse y vos le dijiste loca de mierda, no sabemos bien cómo interpretar esto. Vos porque no la conocés. Ah. ¿Pero está damiado? Sí. Sí, de una que sí. ¿Pero le querés dar, entonces? ¿Es un sí? Sí. Sí. Ella se la escribió como muy linda. Sí. Te gusta más el primo, ¿no? ¿Está buena? ¿Cómo? ¿Rodrigo, está buena ella? Sí. ¿Y el primo? El primo me va a cagar a trompadas, ¿eh, palo? No creo. Sí. Mándame a Yus, hijo de puta, que me defienda. Ah, a Yus. Ah, está acá. ¿La coma de dónde va? Te gusta lo gordo, ¿eh? ¿Dónde van a coma? ¿Yus, hijo de puta, o Yus, coma, hijo de puta? Eh, pero perdón, ¿el primo se puede enojar en serio? ¿Cómo? ¿El primo se puede enojar en serio? En realidad, el primo por ahí no, porque es un compañero mío de hogar, pero que se puede llegar a enojar en serio es el hermano. Ah. ¿Pero lo conocés? Sí, sí, lo conozco. Bueno, no pasó. ¿Y tú ya tienes que ser? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Le vas a dar entonces a Karina o no? Sí, dijo que sí. ¿Cómo se llama? Sí, sí, lo es. Ahí está, listo. Vamos, vamos. Lo es. Llevala a pasear en él. Un beso, listo, claro. Llevala a pasear en él. Listo. Bien. Un beso, Karina. Claro, un beso. Pará, pará, Karina. Sí. ¿Qué le vas a hacer al cuando llegues? Primero lo voy a caer rompado porque me dijo loca de mierda delante de todo el mundo. Ah, bueno. Y después, y después de darle un coscorrón. Y bueno, después veremos. ¿Un chirlo? Tengo que ir preparado. Puede ser. Pinta el chirlito, ¿no? ¿Por qué? Hijo de puta que son. Me está pasando un problema. Sí, sí, le gusta. Después que, Karina. Le gusta el chirlo, Rodrigo, escuchá. A los hermanos también le gusta el chirlo, pero para mí. Ah, bueno, ahí están directamente, estás reconociendo que ya está saliendo del placar a pasos agigantados, ¿no, Rodriguito? No, por favor, chicos, no. Sí, sí. Me voy a inhibir eso. No. Pero qué, si no te inhibís, ¿qué le haces? Contame. No, bueno, me da vergüenza. Dale, no pasa nada. Dale, contame. No, bueno. Contanos. Ahí está. Ahí va, vamos, Rodriguito. Rodrigo, dale, preguntale vos, dale. Seguramente está mi primo y toda mi hermana. No pasa nada. No, bueno. Dale, ¿qué? ¿Qué? Voy a hacer que pase una linda noche, que no se lo explico. Pero como, por ejemplo, ¿qué? Contalo, literalmente. ¿Qué, qué, qué? ¿Y qué hacen ustedes a la noche con sus mujeres? No sé, contanos vos. Yo veo... Bueno, yo veo a laje. En calle de partido. Yo estudiante, Polo. No, bueno. ¿Qué le hacés? Le voy a esperar con un conjuntito lindo. Ah, ¿cómo es? Contanos, contanos. Lindo ahí. Los ratones. Lo mismo. Y bueno, un corset negro, por ejemplo. El corset negro, linda. Sí. Acaba de entrar el primo de Karina. Ahí está. Ahí llegó el novio. Pará, pará, pará. Pará, pará. Lindo, lindo, lindo. ¿Cómo se llama el primo? Juan Pablo. Y contale exactamente lo que está pasando. ¿Acá en mi casa? Sí, sí, contale. Alguien le avisó por teléfono que está saliendo para el aire. Muy bien. ¿Se ríe o se enoja? Y entró y me dice, ¿qué hace? Se te flauta la borra, abriguito, cuando le ves al primo. Qué hermosura. Entré en pánico, te digo. Qué cosa, linda, linda, linda. ¿Se fue a la habitación o se quedó al lado tuyo? Bajó al... ¿Dónde bajó? ¿Dónde piso, boludo? ¿Qué dijo? Que tenemos una casa de dos pisos. No, una casa de dos pisos. Ahí me viene a avisar que está la comida. Ahí está. Venía a comerte. Vaya a comérselo. Chao, chao, chao. Chao a los dos. O sea, no da para más que ir así. Se va a pasarse a reír. Señores, Maxi, último, último. Maxi, vamos. Qué lindo. Lo estamos pasando genial. Maxi, buen día. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo está, Maxi? ¿Bien? Todo bien. Por favor, vayan a la radio, Maxi. Maxi, te lo venimos diciendo desde que somos chiquitos. Por favor. ¿Ahí está? Ahora sí, señor. Sí, sí, Maxi, ahí está. Perfecto. Bueno, más o menos. ¿Dónde estás, Maxi? En Recoleta. ¿En tu casa o en el trabajo? No, no, salí de almorzar del trabajo. ¿A qué se dedica, hombre? Trabajo en una oficina. ¿Y qué vende la oficina, digamos? ¿Qué es lo que hace la oficina? ¿Cómo ha querido? Perfumes, perfumes. ¿Perfumes importados? Importados nacionales. Ah, bien. ¿Me puede mandar el nuevo de Hermenegildo Seña, Huomo? ¿Huomo no? Sí. Me gusta. Es un materialista que yo. Es rico perfume. Un rico perfume. ¿Cómo es que hace perfumes extranjeros acá? No entiendo. No son más extranjeros. No, los importan estos tipos. No, sí, no siempre importan. Estaban en el depósito. Ah, pero están delante. Se pudren. No, perdón. Tenemos un gran stock. No será que son piratas, ¿verdad? No, 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 no. ¿Y que son imitadores de fragancias? Para nada. Seguro, ¿no? No será que las cajas son muy similares, pero después el contenido distinto, ¿verdad? Para nada. Bien. Hay que creerle, no nos queda otra alternativa. ¿Quién le quiere dar, hombre? A Jack Sparrow, pero... A José. ¿Quién es José? José. Fina. A José Fina, bien. La conoce hace un mes y medio. Son compañeros de un curso de computación, intercambiado en celulares, pero nunca le dijo nada. ¿Qué tipo de curso? Tango, Excel. ¿Tango? Curso de tango, curso de Excel. ¿De computación? Claro, tango es un sistema de coso. ¿Sí? Alfa tango, vamos. No, no, es un sistema de contable. Ah, bien, bien. Bueno, ya me mola, dale, ya me mola. Pero apagá la radio, no se va a escuchar si no. Dos cosas tiene La Habana que no las tiene Madrid. Mujeres por la mañana y por la noche. ¿Por la noche qué? Te rompo el ojo. Quítate las bragas. Hágas lo que hagas, quítate las bragas. Hágas lo que hagas, quítate las bragas. Atención, Maxi y José No No te puedo creer No te puedo creer Ahí llamamos de vuelta una vez más Otra Quítate las bragas Hola 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 José Hola José Maxi Pero la puta No, híbrido No, la señal La señal me parece ¿Qué pasó? Llamemos de vuelta, qué lástima Por favor Tranquilo, tranquilo Ahí llamamos de vuelta, amigo Un, dos, tres, cuatro Quítate las bragas Pará, pará Alguien dijo porque tiene una gana de Sí, hijo de ser El amigo de él Ah, tu amigo dijo Mi hermano Así, hijo Mi hermano lo que quiere es dar ¿Eh? Algaranga, dice Es pronto Ofe Che, ocho no viene Sí, ya se fue Usted está comunicado Qué lástima, eh Lástima Una más Una más, eh Ahí va, amigo Ahora va a atender No te puedo creer Pero habla en voz alta Habla fuerte y conciso Sí, habla fuerte Si atiende Hola, qué tal Buen día Lo que me río Con da para darse Enzo, Enzo Muy fuerte va para darse Está bueno, está bueno Bien, Enzo Unos personajes Ahí estamos llamando, amigo Tranquilo Vamos, vamos, vamos Me gusta el agua sucia, ¿no? Quítate las bragas Vamos Este es el tema del verano Lo sentimos Es imposible realizar la conexión Está apagado Maxi el teléfono Pues coño En fin Te mandamos un abrazo Con nosotros, chicos Fue bueno el programa, eh Gracias Un abrazo, querido Hasta luego Chau, chau, chau ¿Listo? Amigo, fue muy gracioso 13 y 50 minutos Se ha sido Buenos Aires Estándar La gran mayoría Estaciona antes de salir al aire Y eso está muy bien ¿Hincha de morón, Miguel? Sí, fanático del gallo Del gallo, claro Están ahí, están peleando Sí, no, bien Con el nuevo monumento Que tenemos ahora Estamos en noviembre, Miguelito ¿Qué libro leyó este año? ¿Cómo? ¿Qué libro leyó este año? Si es que leyó alguno No, no, todavía no leí ninguno Lo dejé de lado por ahora ¿Cuánto hace que no lea un libro, Miguelito? Sí, no sé Más o menos tres años ¿Cuál fue el último libro Que leíste, Miguel? No, era Una aventura 13 y 21 minutos Era la ciudad de Buenos Aires Llega un momento de edad Para darse Ignacio ¿Es el primero? No, es el segundo Es el segundo El primero es Miguel ¿Qué tal, Miguelito? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día ¿Cómo estás? Bien Siéntame, Miguel No, no, ya sí No, no Siéntame Así de piratas Cosas Aventuras ¿Qué edad tenés, Miguel? La vida de Cayetano ¿Qué edad tenés, Miguel? ¿Qué edad tenés, Miguel? ¿Qué edad tenés, Miguel? Cuéntame, Miguelito ¿Cómo le va, querido? ¿Bien? Bien, bien Bueno, esto se escucha mal de movida Con lo cual Tenemos la sensación De que este llamado No va a poder ser completado En su totalidad ¿Usted entiende? No, me muero Y, pero se escucha bastante mal, querido ¿Cómo podemos hacer? No sé No, a ver se escucha bien Ahora se escucha bien ¿Dónde está usted? En Morón ¿Usted es remisero? Sí, sí, es remisero ¿Está manejando? No, no, no Me hice a un lado Puse baliza Y me quedé acá con ustedes Me gusta que los oyentes Ya saben Que no pueden salir al aire Manejando ¿Qué edad? ¿Qué edad? Va a ser Va a ser muy difícil O sea, viajó consigo En una ocasión Y quedó todo bien ¿Una clienta del remis? No, no, no No es clienta Fue un pasajero así De un club Que llamó por casualidad Y dijo Si podríamos hacerlo en viaje Es hermoso, Miguel Quiere decir Que no es una clienta habitual Sino que Una sola vez Viajó con él ¿Pero el teléfono Perdóname ¿El teléfono te lo dio ella O lo sacaste de la remisería? No, no, no Me lo dio ella Ah, ok ¿Pero te lo dio con fines laborales Para que la ubiques después O te lo dio con fines de interés